Desde la década del 80 del pasado siglo, el tenis de mesa categoría escolar de Cienfuegos estaba fuera de puestos y meros. En la versión precedente ya se ubicó entre los cuatro mejores del país y en 2023 se llevaron el primer lugar con una nueva generación de atletas y entrenadores que vieron el fruto de su trabajo. Ganamos, algunos perdimos, pero salimos con un buen resultado del juego escolar. Fue un entrenamiento muy fuerte, doble sesión, muchos sacrificios, entrenando duro, tratando de no faltar nunca. Este año sí se disfrutó el título. Nos hemos sacrificado mucho el curso completo entrenando doble sesión, pero al final tuvimos el sabor de alcanzar el primer lugar, que eso era lo que estábamos buscando hacía años atrás. Un premio al esfuerzo y al sacrificio que hemos hecho y ahí ya se dio lo que tanto andábamos buscando. El retorno del tenis de mesa categoría escolar de Cienfuegos a la cima, después de más de cuatro décadas, está sustentado por la implementación de acciones y estrategias de trabajo que comienzan a dar sus frutos. La metodología del tenis de mesa en Cienfuegos nos cuenta del trabajo realizado en el territorio. Hemos tenido un trabajo a raíz de toda la implementación que hemos hecho, de todas las estrategias que se han tomado, de las acciones, con los entrenadores que han venido aquí a apoyar el trabajo, lo mismo el trabajo de la base que el trabajo aquí en la IRE. Con las cantaciones, nos hemos enfocado mayormente en las cantaciones de 16 femeninos, que ha sido una de las mayores dificultades que ha traído últimamente la provincia. Además de estas experiencias de los especialistas del tenis de mesa en la provincia, está la de la Escuela de Profesores de Educación Física del Territorio, de crear grupos de trabajo con sus estudiantes, donde realizan trabajos de diploma sobre la promoción de la enseñanza y la práctica de varias disciplinas en cada uno de sus municipios de residencia. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Notisur.